¡Para adentro! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Ni creas que va a volver a salir sola a la calle! ¡Se queda esta vez encerrada por vagabunda! ¡No, no me encerrada, por favor! ¡No me digas, por favor! ¡No me digas! ¡No me digas!